Así que te quieres comprar un Toyota Corolla 2009-2014 En mi familia de hecho hemos tenido un par de esos Mi mamá y mi papá han tenido esa generación del Corolla Es un carro muy bueno, pero hay un par de cosas que tienes que considerar Antes de ponerlo en tu garage Porque puede que tengas algunas expectativas que no se van a cumplir Así que hoy vamos a hablar de esta generación de uno de los autos No, del auto más vendido del mundo Bueno, primero que nada cuando te compras un Toyota Corolla Sabes que es un auto que es 100% fiabilidad Que nunca te vas con nada que no deberías Nada fuera de lo razonable para el mantenimiento promedio de un vehículo Al mismo tiempo también sabes que es un vehículo con un buen rendimiento de combustible Un gran valor de reventa Es un carro barato de comprar, barato de mantener Es un carro casi casi ideal Pero justamente en esto que yo acabo de decir hay una percepción errada ¿Ok? Y ahorita te cuento cuál es Primero que nada por fuera este Toyota Corolla 2009-2014 No es el carro más agracial Es un poco extraño A mí siempre me pareció que tiene un look como de mantis religiosa Chupado casi O así como anoréxico en la parte delantera Se ve demasiado delgado, demasiado estrecho para ser un sedan compact Creo que desde esa época ya Jetta destrozaba a todos los competidores a nivel look Entrando un vehículo que se veía mucho más robusto, mucho más grande, mucho más premium Luego vendría más a 3 también con una buena fórmula enfocada en la deportividad Se entra en esos tiempos, era igual también bastante genérico Pero aún así se veía mucho más robusto Corolla hasta esa generación se veía como el carro más barato del mundo Cuando ya no lo era Entonces a nivel look es un carro que se ve más barato de lo que es Y eso no es nada bueno En los interiores la historia no cambia Son los interiores más básicos de la historia de la humanidad De hecho solamente si compras la unidad 2012-2014 te va a venir con controles de mando del audio en el volante Antes te van a venir sin eso La misma historia con el tema de la pantallita La mayoría que encuentras con pantallita van a ser pantallitas aftermarket Porque Toyota todavía no ponía ese tipo de cosas La máxima medida que encuentras en un Corolla de esta época son los vidrios eléctricos Y los asientos de piel o cuero, punto Pero eso no quita que sea un auto bastante confortable El andar de este Corolla es buenísimo Es un auto con una suspensión muy progresiva, económica, pero muy bien calibrada Y tiene un excelente rendimiento de combustible Si en tu país no comercializaron mayormente con el 1.6 litros Tiene 120 kb de fuerza, 121 para ser exacto Y 15 km por litro, que son casi casi 60 km por galón Es un excelente rendimiento de combustible Recordemos que en este motor ya tenemos el Dual VVTi Que es como un VTEC Pero que va tanto a las válvulas de escape como a las válvulas de admisión Lo que le permite ser un vehículo Que mientras mantengas la CRPM abajo el consumo de combustible es espectacular Hablar de performance en el carro No definitivamente no es hablar de un auto de alto desempeño No es un carro rápido para nada Es un carro de 10 segundos de 0 a 5 km por hora Nada espectacular Para compararlo con algo es lo que hace un Golf de 0 a 100 Pero es suficiente la aceleración que logra Para poder adelantar Para no sentirse en un carro lento No se siente un carro especialmente lento Simplemente es un auto promedio El 1.8 no cambia la historia La potencia sube a prácticamente 140 kb de fuerza Así que es un poquito más rápido Pero no mucho más rápido Ni siquiera se coloca dentro de los promedios rápidos De la categoría de precio y segmento de esa época Sigue estando dentro de los más lentos Ahora con 9.3 segundos de 0 a 100 km por hora El carro llega a estar por ahí Acercándose a Jetta de la época Pero aún así Jetta seguía siendo más rápido Impresa seguía siendo más rápido La gran mayoría de autos que en esa época ya contaban con 2 litros debajo del capó Era más rápido Pero el punto a favor es que el consumo de combustible no empeora con el 1.8 Solamente un par de puntos en kilómetros por alón Cero punto y pico puntos en kilómetros por litro Básicamente es el mismo rendimiento Y en general son motores fiables Baratos, fáciles de reparar Ahora La parte donde tienes el contra del Corolla Barato de comprar No es barato de comprar el Toyota Corolla 2009 a 2014 Por ser un Toyota Corolla su valor de reventa es altísimo Está bueno a la hora de vender A la hora de comprar puedes llegar a decir ¿Voy a parar tanto por un carro tan básico? Cuando comparas en el mercado de segunda Lo que puedes encontrar por el mismo precio que un Corolla 2009, 2013 o 2014 Definitivamente te encuentras con propuestas mucho más interesantes En otras marcas como Volkswagen, Subaru, Mazda, etc Pero el punto a favor que vas a tener al comprar un Corolla Es que tienes un auto sumamente fiable Que nunca te va a fallar y que cualquier mecánico puede reparar Pero hablemos ahora de los puntos en contra ¿Qué sí te puede fallar? Según mi investigación completamente basada en foros de dueños de este auto Y también la experiencia personal que he tenido al tener dos de estas unidades en mi familia en su momento Les puedo decir que los mandos de audio en el volante van a fallar Fallan prematuramente, tienen un problema de cortocircuito Al igual que el sistema de levavibrios eléctricos También tiende a fallar prematuramente Me parece que es de pésima calidad Y en su momento cuando tenía poco kilometraje había que estando yendo a la agencia Pedir una garantía, que lo cambien, te lo llevas, volvía a fallar, te lo volvían a cambiar Un sistema muy malo Por lo que probablemente si te compras uno Que ya tenga algunos kilómetros encima por supuesto Te va a fallar ese sistema de levavibrios eléctricos Así que sería bueno que antes de que te falle lo debes a dar mantenimiento Tengo entendido que tiene un motorcito muy débil A nivel cosas relevantes mecánicas No es infalible, ojo, tanto la bomba de aceite como la bomba de agua Tienden a fallar prematuramente en el Toyota Corolla 2009-2014 También es una pieza que aparentemente no es de buena calidad Y si ya no la ha cambiado el dueño anterior una vez que lo compres Te puedo asegurar que tú la vas a tener que cambiar Y por último pero no menos importante Y me pasó con los dos Corollas en mi familia Por algún motivo, razón o circunstancia El sensor de bolsa de aire del piloto se desactiva solo Así que si te compras uno y tiene una luz Que enciende en el tablero de que le falta la bolsa de aire O que hay una avería en la bolsa de aire No temas, no es que haya tenido un choque necesariamente ese auto Y no tiene la bolsa de aire, simplemente que el sensor es defectuoso en esta generación Y a partir de los 40, 50 mil kilómetros de la nada salta Y está ahí, se queda ahí Y tienes que cambiar el conector porque si no nunca lo vas a borrar O también claro, lo que hace mucha gente rústicamente Es quitar el bombillo de atrás del tablero Pero ese no es el mejor camino Así que hazme saber tu opinión en los comentarios ¿Tienes un Toyota Corolla 2009-2014? Déjanos tu opinión en los comentarios Déjanos tus comentarios al respecto Cómo ha sido tu experiencia con el auto Qué te ha fallado a ti Cómo te ha ido con él Va a ser de mucha utilidad tu opinión para todos aquellos que quieran comprarse uno Además también no dejes de dejarme en los comentarios De qué otro auto quieres que hablemos aquí en el Dios de los Autos Inmortals Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenernos enganchados al contenido del Dios de los Autos Inmortals Chao ¡Suscríbete al canal!